Hola, soy Sara Montoya, creadora de Luna de Luna de Accesorios. Hoy van a conocer un poquito de mi experiencia en la bisutería y les voy a mostrar algunos de mis diseños. A mí me impulsó, una vez vi a una prima haciéndolo y yo me senté a verla y desde ahí me enganché. Llevo como un año y medio, más o menos. Miyuki. No es difícil, sino que tienes que tener dedicación y paciencia. Dos horas y la termino. Las délicas de Miyuki. No, pero me gustaría en el futuro. Esta que está acá. Sí, he vendido y todos los que están acá ya están comprados. Esta porque me la han pedido demasiado. Sí, lo estoy haciendo en este momento. Que lo hagan porque es muy chévere, porque te desconectas en el momento que lo estás haciendo. Y me da ingresos y me ayuda a explorar la creatividad que tengo. Me parecen muy agradables y chévere y las recomendaría porque he aprendido muchas cosas que no sabía. Los invito a que me sigan en mis redes que están acá y los esperamos en las tiendas presenciales de Carol. Chao.